Uuuuuh Parece que vienen skins a Fortnite Madre mía, estoy con el susto en el cuerpo, tío Bueno, no sé si con el susto o con la vergüenza de haber hecho esa cagada Muy buena, chicos Tito el recuerdo de nuevo en cabina Nuevo vídeo de Fortnite En este caso, informativo Pero cuidado, porque la información Puede que no sea del todo cierta, ¿vale? Hemos estado buscando en los baúles de Twitter Y hemos encontrado esta foto Que estáis viendo a continuación Son skin fantasmas Y de ahí he hecho la intro esa asquerosa Son skin fantasmas que podrían llegar a Fortnite en los próximos días Como digo, chicos Es una información que no es del todo fiable, ¿vale? No es del todo fiable Pero puede ser que sí lleguen a Fortnite skin fantasmas Y si lo pensáis Mola muchísimo Porque son las skins que faltan a día de hoy, tío Mola muchísimo el temario de las skins fantasmas Y están sacando un montón de skins holográficas De zombies, de Halloween Y parece que ahora cuando sea Halloween Oye Estaría bien tirado una skin que sea fantasma, ¿no? Bien Dicho esto, chicos Muchas gracias por ver el vídeo hasta aquí Como siempre Suscríbete al canal Suscríbete al canal Y activa bien ahí la campanita Para estar a la orden del día Por cierto Déjate un buen like Déjate comentarios Y ya sabéis que yo juego privadas en Twitch Así que si quieres venirte a Twitch Lo tenéis justo aquí debajo, ¿vale? Y recuerdo Que podéis seguirme en Twitch Y podéis seguir los directos Aparte de los vídeos Ahora sí que sí, chicos Dale al vídeo Creo que me quitan todo, ¿no? Pero siempre igual, loco No tengo armas Vale, vale Fa más Un fameo, un fameo Vale, vale Tranquilidad, ¿vale? Tranquilidad, que no voy mal, tú Pero Estoy muerto, creo Estoy muerto Estoy muerto Cien por cien, ¿eh? Si me salvo de esta Estoy muy muerto Vale Estamos, ¿eh? ¡Dios mío! Aguanta, 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 aguanta Aguanta, aguanta Que tenemos la buena ¡Dios mío, socorro, tío! Tenemos la buena, tío ¡Dios! 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 ¡No me matéis! ¡Dios! Tengo tres kills y spas ¡No me matéis, por favor! Déjame vivir, por favor, tío Tío, hay que haber gente, ¿eh? Aguantad Aguantad, chavales Que esta es mía Esta es nuestra partida, ¿eh? He dicho que esta es mía ¡Que te lo estoy diciendo! ¡Que esta vaina es mía! ¿Otro? Cuatro kills y otro más Espérate, espérate, ¿eh? Espérate un momento Porque es que ahora mismo, tío Se me han puesto las pestañas duras, ¿eh? Cuenta las pestañas, tío, con esto Cuenta las pestañas, brother Vale, vale, vale Vale, vale Aguantad, aguantad, aguantad Aguantad, equipo, ¿eh? Vale ¡Oh! ¡Oh! ¡Uy! 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 ¿Qué pasa? ¡Capa! ¡Asao! ¡Uy! El Request Dining House, amigo mío Como se nota que me he hecho un doble café Porque mi novia no quería café hoy Me he hecho un doble Cuidado aquí, cuidado allá Maquillate, maquillate, un espejo de cristal Y el pibe, ahí va el suelo Vale, gracias por la parte que me toca Y ahora quiero algo de Vale, cuidado, eh Cuidado que llevamos demasiadas tortillas, tío Y poco inventario para curarnos, eh Madre mía, ¿pero qué está pasando aquí, tío? Si estamos pasando la valleta Joder, que os prometo que esta mañana He fregado el desayuno, tío ¿Qué frega el desayuno? Mi vaso y mi cafetera ¿Qué está pasando? ¿Que me he traído la valleta al Fortnite o qué, tío? ¿Me he traído la valleta al Fortnite? Me cago en la estampita, hermanito ¿Cómo están pillando la peña, hermano? ¡Guapa! Dime cosas Por bocazas Por bocazas, primo Cuidado, eh Uy, 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 uy Uy, 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 uy ¿Dónde están, tío? ¿Alguien sabe dónde está el muñeco, tío? No puedo morir No puedo morir, no puedo morir así, tío No puedo morir así, loco Madre mía Es que esto es increíble, tío Esto es increíble, tío Siete kills Siete kills, bicho ¿Pero qué es esto, hermano? Aguanta, Reku Aguanta, Reku, tío Aguanta, Reku, tío Yo pensé que era Iron Man Pero no, no es Iron Man, tío Iron Man estaba de parranda, tío Eh, cinco de estos Cinco del otro Quiero curarme, tío Quiero un kit FM Y minis a poder ser, tío Voy a ver si aquí en los espectros Hay movida por aquí, tío, ¿eh? Sí, sí Es mi primera, ¿verdad? A ver, espérate un momento Que no soy nuevo, ¿no? ¿Qué te piensas? ¿Que he nacido ayer o qué, tío? Se pensaba que le iba a dejar curarse, tío O bueno, mejor Se pensaba que me iba a curar Mientras me estaba apuntando Pero si quiso Si quiso, tío Pero bueno Vale, bien, bien, bien Quítame esto de medio, chavales, ¿eh? Quítame esto de medio Porque me estoy poniendo muy nervioso, ¿eh? Ojita de las pestañas, brother, ¿eh? Quítame esto del medio Voy a mirar la cámara Pero en verdad ¿Para qué queremos mirar la cámara? Para nada, me piro Chavales, me piro Me piro victorioso Con ocho torcillos de aquí de Stark, tío Podríamos seguir aquí Que es nuestro hogarito, ¿no? Parece que es nuestra casa Porque... Pero, ¿no? Hemos pasado un poquito Lo que viene siendo la vileda, tío Mira que he fregado por la mañana El desayuno Pero parece ser que no ha servido para mucho De ser fregado el desayuno Porque tenemos la vileda En la almendra, tío Me piro por aquí ¿Cómo se nota que me he metido La cafetera entera de café? Hoy vengo despierto, hermano, ¿eh? Mamma mía Mi madre, el bicho Cuidado, ahí Tiene que haber gente No os apalanquéis, chavales No os apalanquéis Porque nos quedan Veinte peluchos Y... Y será verdad Madre mía, tío Es mi sensación, tío Estamos flying Vamos flying in the night Estamos trabajando en barajas ¿O qué, equipo? Me ha pegado un sniper Me ha pegado un sniper Alguien de aquí Seguimos para adelante, hermano Seguimos para adelante Como la delicante, hermano Y... Chavales, ¿alguien me deja el fiery Que se me ha acabado? Mira el plátano este ¿Alguien me deja el fiery? Mira el plátano este Lo he dicho Madre mía Madre mía, chaval Pero bueno La dona inmóvil Que me vienen notas, tú Cuidado que me quiere pinchar, bicho ¿Se puede o no? A ver, es que... Claro, ¿sabes qué pasa? Que es que a mí... Pues realmente... Realmente me asustas un poquito Cuando me haces eso Tío, anercio al poder de Iron Man O sea, no me está gustando mucho El poder de Iron Man Esta partida, tío, eh A lo mejor cambio Voy a cambiar el de Thor Voy a cambiar el de Tormenta, tío Porque es que este no me está gustando demasiado No, no me está gustando este poder Voy a hacer un cambio Porque me... Me ha atascado Me ha traicionado el poder Me voy a llevar este Por cambiar un poquito, ¿vale? Me voy a llevar el martillo de Thor Voy sin material Y dice un por el pinganillo Este helicóptero viene full A buscar gente Llegamos 11 kills, eh 11 kills in the night El tío, eh Anda, bobito Pues no te queda, tío, eh ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Pero qué te pasa? ¿Qué alabasta? ¿Qué me está dando? Vale Me he dejado un segundo Langostina Porque creo que voy a cambiar El helicóptero Un segundito, máquina Que este pibe no sabe Lo de qué va la vaina No sabe de qué va la vaina Pero se lo voy a enseñar Le voy a pinchar Qué pesado eres, hijo mío Eres pesado, eh Vale Dejamos un segundo Ha pillado bien el coleguita Claro, si tuviese el rayo De Iron Man ahora A ver, el tío ha pillado, eh El tío ha pillado, pero bien Vale Dejamos un segundito ¿Ulú? Vale, cuidado Vale Vale Fuera Stark Fuera esto otro Vale Nos quedan cuatro Hay que hurarse Puede venir más gente, tío ¿Eh? Uf Vale Estamos bien Estamos bien Estamos bien Tengo que ver si tenía poti de 50 Que yo creo que el colega se lo ha dejado ¿Puede ser? No Se la ha talado Se la ha talado, tío Vale Vamos a hacer doble poder Doble poder De una, tío Vale Están pegando ahí Doble poder Aquí tengo el martillo Y el otro, ¿no? Vale Voy a por él Voy a por él Nos quedan cuatro peluches Y llevamos doce tortillas ¿Eh, tío? Sí, había, pero no estaba ahí, ¿no? Habían, pero yo creo que no estaba ahí O sea, había, pero se me la han quitado ¿No? En toda la cara Curaría, ¿eh? Dejadme un segundo Porque creo que podemos hacer aquí algo bueno ¡Madre mía! ¿Pero qué está pasando aquí, tío? Que me quedan dos, cazarte tortillas ¡Mamma mía! Arriba, tío Toda la peñita Que se desnueva en el garito Bienvenidos a mis Y por cierto Lo he ido por ahí en México Así que arriba Toda la gente Que vengáis de Latinoamérica Feliz madrugada Para la gente de México De Argentina De Colombia Parceros Arriba ese Latinoamérica Y por supuesto ¿Cómo no? Arriba Europa, chavales Me cago en la estampa también, ¿eh? Voy a dejar por aquí El último vídeo de YouTube Y tú dirás ¿Por qué, Reco? Pues porque el último vídeo de YouTube Si llegamos a 450 likes El vídeo que estáis viendo Ahora mismo en el chat Pues privadas para todos Básicamente Si os apetece 28 en tu cara ¿Vale? Tengo doble poder A lo mejor podemos hacerle Una fritura de... Podemos hacerle una fritura Al bicho, ¿eh? De hecho lo voy a intentar Cuidado Al bicho, ¿verdad? No Este no juega mal, eh Voy bajando Cuidado, eh El pibe no juega mal, eh Este no juega mal de todo No juega mal, eh No juega mal este coleguita, eh Espera un momentito Que te tormentas a poliar ¿Dónde está? ¿Qué hace? Vale, obvio Madre mía, 15 kills, tío Madre mía, mi madre El bicho, nos queda uno más Nos queda uno más Nos queda uno más Cuidado, eh Cuidadito, tío, eh Cuidadito por el pinganillo Cuidadito, pero bueno, 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 bueno Nos queda una langosta Madre mía, creo que la hemos ganado Sí, creo que la hemos ganado Me parece que me quedo una langosta marina Y la voy a matar con habilidades Yo creo, ¿no? Y nos vamos a hacer lo que viene siendo Las 15 tortillas A ver, dame una potilla de 50 Por favor, gracias Venga, bien Para asegurar la victoria Para asegurar la victoria Victoriosa, hermano Esto es la buena, tío Esto es la buena, hermanito Esto es la buena, tío Atiendo aquí, Payete La que se va a llevar el coleguita Bueno, no estamos en zona Pero bueno, en este Le voy a hacer una de fritura de bacalao ¿Vale? Primero Que no sé dónde está, por cierto Mírale, mírale, mírale Madre mía, si es un bot A ver, que te vas a llevar A ver, primero el martillo Me cago en la estampa Vaya combinado El combinado de importación Bueno, primera partida del día 16 kills Venga, chicos Me voy, ¿vale? Luego no me dos ¡Uh! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!